Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Estamos en Semana Santa y es por ello que os hemos preparado un programa algo distinto, sin editorial ni noticias, pero con dos temas muy relacionados entre sí. Hablaremos de The Ocean Race con el siempre magistral análisis de la etapa reina con nuestro especialista Aleix Alabert y tendremos a Jordi Marqués que nos contará lo bien que han ido equipados los equipos en el Océano Sur con las prendas que lijansen. Sin más relación, ¡comenzamos! El Team Malicia, patrocinado por Boris Herrmann, junto con Will Harris, Nico Lumbén, Rosalín Cooper y Antoine Oriol, ha sido el brillante vencedor de la tercera etapa de The Ocean Race, la más larga de la historia de la competición y que ha separado Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, de Itishai, en Brasil. Los cuatro barcos que han conseguido completarla han navegado más de 12.000 miles náuticas en condiciones de todo tipo por tres océanos, pero si algo ha destacado hasta la semana final ha sido la gran igualdad entre todos ellos. Para hablar de The Ocean Race, tenemos con nosotros al especialista de cabecera de triplante 18 de vela oceánica, Aleix Alabert. Muy buenas Aleix, ¿cómo estás? Hola Jaume, pues mira, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, gran etapa de arena entre Ciudad del Cabo y Itishai, con victoria final del Team Malicia. ¿Te lo esperabas, Aleix? Pues yo creo que ha sido una sorpresa para la gran mayoría de nosotros. En principio, ahora el PRB Holcim es el barco que iba más fuerte, la primera mitad de esta etapa iba en cabeza y no solo eso, sino que Team Malicia tuvo una avería grave que tuvo que reparar, tuvo que parar en medio del Océano Índico, recordemos, ¿no?, para reparar esa triza que se les soltó el lock y les cortó el palo. Estuvieron dos días haciendo la reparación, con lo cual quedaron un poco descolgados del Team del PRB Holcim. Al final, bueno, con las condiciones meteorológicas y han conseguido volver a atrapar al Team PRB y ya pasaron primeros el Cabo de Hornos y luego han sabido gestionar bastante bien la subida del Atlántico, diría yo, llegando en primera posición, sacándole unas cuantas millas más al Team PRB Holcim. Sí, el Holcim PRB hasta la fecha había ganado las dos etapas anteriores, la de Alicante a Cabo Verde y la de Cabo Verde a Ciudad del Cabo. Aquí también ha ido liderando gran parte del recorrido, yo creo que es el barco que ha estado más millas por delante, si se lo sumamos, pero bueno, al final se descapó el Malicia, cuando parecía que, bueno, en las últimas 24 horas incluso también se llegaron a poner primeros. Sí, sí, pero está claro que para mí el dominador de la etapa ha sido el Team PRB Holcim, pero es una etapa muy larga y se ha visto que al final, yo creo que son una suma de factores, el barco de Boris Herrmann parece que en condiciones de viento en popa, pues parece que consigue unas grandes medias. Seguramente el Team Holcim también ha tenido alguna avería que ha ido pues un poco no al 100% de sus capacidades y bueno, también un poco de suerte en su momento, un tema meteorológico, mientras el Team Holcim iba perdiendo millas, los de atrás les iban atrapando por culpa de la situación meteorológica, pero bueno, estas cosas pasan, la etapa es muy larga, de hecho es la etapa más larga que se ha hecho nunca en la historia de Osses Reis, eran 14.000 y algo millas, si no recuerdo mal, y bueno, Team Malicia ha estado allí luchando hasta el final y seguro que van a disfrutar mucho de haber llegado primeros a Brasil. Sí, bueno, y tuvieron un susto antes de llegar a cabo de hornos, cuando uno de sus tripulantes, Rosalind Kuiper, pues se cayó de la litera, no sé si fue por un exceso de confianza a lo mejor, porque no sé si en estos casos os atáis, no os atáis, o qué pudo pasar ahí. Pues mira, Jaume, sí que es verdad que hay literas que tienen como una especie de cinturones, que te puedes atar, yo en este caso de Malicia no sé si los llevaba, lo que está claro es que Rosalind no lo llevaba puesto, si tenían, yo me parece que no llevaban nada, y te diría que no es un exceso de confianza, al final estos barcos, recordemos, que alcanzan velocidades muy grandes, de más de 30 nudos, y lo hacen levantando mucho la proa, volando, y en cualquier momento puede perder un poco el control y dar un pantocazo muy fuerte, y dentro puedes salir despedido, y si te pillas durmiendo, que no estás bien cogido, la litera bien puesta o cualquier cosa, pues que es lo que yo creo que le pasó a ella, se cayó, se dio un golpe en la cabeza, y bueno, se dio un susto muy grande, tuve que ponerle unos puntos de sutura, me parece, y ha estado varios días pues un poco fuera de juego, yo creo, y los demás han ido pues sustituyendo a ella cuando no estaba al 100%, pero bueno, parece que ya está mucho más recuperada, y seguro que ahora con la ilusión de haber llegado, pues no habrá quedado más que en una anécdota. Sí, bueno, he tenido una conmoción cerebral, un golpe muy fuerte en la cabeza, bueno, por suerte pues no fue nada grave, no tuvieron que parar en cabo de hornos a que la asisteran médicamente, se pudo hacer todo entre los compañeros y a distancia, por lo tanto, bueno, esperemos que se recupere pronto y esté pues bien para la siguiente etapa. Bueno, en el anterior análisis ya destacamos el abandono del Guiyot en Bironemen, con lo que quedaban cuatro barcos, bueno, y es lo que decíamos, ha destacado la gran igualdad entre todos ellos, porque, no sé, han llegado a navegar juntos hasta la última semana, vaya, creo que después de 10.000 millas estaban todos separados por nada, es decir, que se veían entre ellos incluso. Sí, 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 la verdad es que, como dices, después de muchos días en el agua, estaban los cuatro barcos a vista, se podían controlar, eso desde un principio parecía que, siendo barcos y moca, que recordemos que son dentro de una misma clase, pero son distintos con diferencias de diseño, no son barcos one design, parecía que iba a ser imposible, que eso no iba a pasar, que habría un claro favorito que se escaparía o que en unas condiciones mejores unos barcos irían más rápido que otros y se escaparían y otros irían más atrás, y se ha visto que ha habido bastante igualdad y durante muchos, muchos días, con lo cual, bueno, pues es muy atractivo para la gente que estamos en tierra, que lo seguimos, y también yo creo que es muy estimulante para los propios regatistas, o debería serlo, porque si estás en el agua y tienes a tu contrincante pues cerca, siempre hace que estés más atento, te esfuerces más, si llevas mucha distancia porque te lleva muchas millas delante, o al revés, les llevas muchas millas, pues te puedes relajar un poco y igual esto hace un poco menos competitivo el tema. Bueno, y tú que has estado llegado por aquellos mares, supongo que también saber que tienes a tres barcos alrededor, también te sientes un poco más seguro, ¿no?, en el caso que pueda pasar algo, supongo que a los cuadros debería pasar lo mismo, ¿o no piensas en esto? No sé, cada uno es distinto, yo diría que en algún momento sí que lo piensas, sobre todo si ves que algo te va mal, pensar que tienes alguien cerca que si algo va muy mal, pues te puede echar una mano, pero muchas veces también cuando las cosas funcionan y van bien no vas pensando en que si tienes a alguien al lado que te puede echar una mano o así, también supongo que va a carácteres, habrá gente que lo tenga más presente y gente que menos, pero sí que es verdad que aunque no lo estés pensando, el hecho de estar rodeado de alguien cerca, pues es una, sobre todo yo creo que esto, lo que lo agradece es la organización, porque si hubiese un problema, ¿no?, tendrías que organizar un rescate o una ayuda, saber que la organización tiene otros barcos relativamente cerca de cualquiera de los participantes, para ellos es una tranquilidad. Sí, sobre todo cuando hay tantas miles de millas, pues con tierra, ¿no?, lo que hablamos en el otro número del punto nemo. Bueno, por cierto, el Gullot finalmente pues pudo reparar, y bueno, y creo que finalmente fue navegando a Ciudad del Cabo, desde Ciudad del Cabo a Saitajay, es decir, atravesando el Atlántico, en este caso de este a oeste, y supongo también que les ha servido, pues para probar que todo está bien, tras la reparación, y además ahorrarse costes de mercante, y les ha servido el entrenamiento, supongo, para perder tanto la forma de tantos días estar parados. Sí, la verdad es que el equipo de tierra ha conseguido, pues reparar el barco, y para ellos ha sido una suerte hacerlo tan rápido, para poder, como dices, poder ir navegando hasta Brasil. De esta forma, pues tienen una garantía de que la reparación está todo bien, la han podido otra vez probar el barco, han tenido unas condiciones también, en algunos días un poco complicadas, me parece, y bueno, han podido ir probar el barco, y al mismo tiempo han estado navegando, y por tanto, pues es un equipo relativamente nuevo, reciente, y seguro que las horas de navegar juntos, pues aunque no sean en competición, y seguramente han sido más conservadores en algún momento, para no romper material, bueno, siempre va bien para compenetrarse, para entender el barco, para poderle sacar ese punto más de rendimiento, que necesitas, ¿no? Que al final son horas y horas y horas en el agua y navegar. Sí, en esa era para mí de dos récords, uno del Holcim PRB, que navegó 586,4 millas en 24 horas, que ya está homologado, lo comentamos también el otro día, como ya destacaste en el anterior programa, y el Team Malice marcó también el récord entre Ciudad del Cabo y Cabo de Hornos, dejándolo en 29 días, 4 horas y 28 segundos. Así es, pues no, este récord no, la verdad es que no sabía, no sabía en qué estaba, entonces es el récord, comentas, de más rápido entre Ciudad del Cabo y Cabo de Hornos, para un barco y moca. Con un barco y moca, correcto. Sin menos de 30 días, vaya, 29 días, 4 horas. Sí, sí, la verdad es que es muy rápido, ¿no? Estamos hablando de muchísimas millas, y en condiciones duras, de viento, de ola, de frío, y bueno, pues mira, pues se han conseguido hacer un poco más rápido el trayecto, un poco menos de sufrimiento que por esta parte, por parte de ellos, ¿no? Sí, bueno, recordemos también que ni moca, solo se había hecho, pues en solitario y a dos, y aquí pues iban 4, 4 personas, es decir, que la pudieron haber apretado mucho más el barco, claro. Sí, 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 está claro que si tienes buenas guardias, puedes aprovechar más, y intentar siempre que el barco, pues vaya más, más a tope, ¿no? Si vas a dos o solitario sobre todo, pues nunca puedes ir al 100% del potencial del barco durante un periodo prolongado de tiempo muy largo. Una persona sola puede llevar el barco rápido unas horas, pero no unos días ni unas semanas. Yendo a dos ya lo puedes hacer un poco más, yo te diría que días, incluso a lo mejor alguna semana que te esfuerces mucho, pero luego el cansancio pasa factura. Yendo más personas, pues siempre lo puedes hacer más. De todas formas, si nos fijamos en los vídeos que se mandan desde los barcos, muchas veces se les ve bastante relajados y bastante tranquilos. Desde aquí tampoco tenemos toda la información, pero si comparamos con la última de Ocean Race, que se hizo con los Volvo 65, las condiciones en las que han estado navegando este año, y las condiciones en las que se navegó la última edición, me parecen totalmente distintas. Estoy seguro que meteorológicamente han sido muy parecidas, pero en el 65 van todos los tripulantes que están de guardia afuera, van mojados, van pasando frío, van chupando agua y olas. Y en cambio aquí, por la configuración de los Imoca, están todos bajos la capota. Muchas veces no llevan ni la parte de arriba del traje de aguas, o sea que no están pasando un frío fuerte o extremo, y van secos, que es lo más importante. Entonces están muchas veces simplemente controlando el arreglaje del piloto automático, un poco las velas. Desde aquí da la sensación, que estoy convencido de que no es así al 100%, pero como si estuvieran un poco más de paseo, estoy convencido que no, que están navegando, y lo que pasa es que con la configuración de Imoca y también la ventaja de poder usar el piloto automático, que en la última de Ocean Race no estaba permitido, con tripulación, bueno, pues cambia la forma de navegar, cambia el concepto, y yo te diría que es un entremedio entre esto y el navegar a dos o en solitario. Sí, eso lo comentaba un conocido nuestro, un regatista importante el otro día en Alicante, que me decía, pues eso dice, pero si están en camiseta, ¿sabes? Si una cara de felicidad, creo que es muy distinto cuando lo pasaste tú con el One Planet One Ocean, que sufristeis mucho por aquella zona, ¿eh? Sí, sí, yo también lo veo y da envidia, ¿no? Porque, bueno, pues parece que es mucho más relajado, estoy convencido que no, que el barco es exigente y el barco es, tiene que ser cansado, tanto, tanto ir, el tema de ir volando, pantocazos, etcétera, aunque el cuerpo al final se acostumbra a todo, lo que sí que veo mucha diferencia en la dureza física, por el tema de ir, pues, todo el rato, ¿no? Con el viento en la cara, el viento frío, helado que viene de la Antártida y mojados, rocillones, lloviendo, olas, entonces, aquí sí que realmente, pues, se ha ganado mucho en calidad de vida del barco, ¿no? Sí, volviendo ya al último tramo del Pacífico, donde el Malicia y el José Perreré, pues, consiguieron abrir esta brecha de más de 60 millas sobre el 11-hour racing y el Bioterm, y que, bueno, que al final han acabado siendo definitivas, ya que en el Atlántico, pues, han sido insalvables, además el Bioterm, pues, bueno, ya estaba también descolgado, pero, bueno, ha tenido una mala suerte de acabar chocando con un objeto no identificado, que le ha provocado algunos daños, que parece que no son graves, para terminar, pero, bueno, que al final, pues, han quedado dos y dos, no sé, no sé qué puede haber pasado que al final, pues, ha habido esta diferencia tan grande de 500 millas o 600 millas, al final, en el tramo atlántico. Bueno, yo te diría que toda la parte del Pacífico, el de Levensauer ha sufrido mucho por la falta de velas, me parece que han perdido alguna vela, han roto, han tenido bastantes problemas en ese aspecto, y el Bioterm también ha tenido algún que otro problema técnico, entonces, han quedado un pelín más descolgados, además, me parece recordar que cuando pasaron hornos en Malicia y PRB, pasaron con unas condiciones un poco más duras de más viento y ellos se quedaron justo detrás en una pequeña, pequeña bolsa de sin viento, hasta que les volvió a entrar el viento, los dos de adelante se les había miedo escapado, y luego ya la subida del Atlántico, que no es fácil, que aquí también hay mucha táctica, hay mucha regata, hay condiciones cambiantes, hay que pasar, hay que atravesar un frente frío permanente que está aquí en la parte de Sudamérica, bueno, pues esto ha hecho que al final pues hayan quedado un poco más rezagados, y lo que comentabas, pues el el Bioterma ha chocado con un con un objeto, ha roto o ha dañado un foil y la cajera, les hizo una pequeña vía de agua que ya han arreglado y parece que podrán llegar al final, que podrán repararlo y seguir la regata que es lo más importante. Es extraño que hasta la fecha no haya habido otros choques, si recordamos la última Vendelob hubo bastantes choques con ovnis, con timones, con foils y por culpa de eso se tuvieron que retirar varios participantes, pues aquí por suerte pues no no solo ha habido este caso y bueno pues mejor. Y al final bueno, este último Mike Reyes entre Malicia y Holcim Perrebe que se ha llevado el Malicia que al final ha llevado un trabajo con 80 millas de ventaja, es decir, que ha sido casi medio día lo que le han sacado. Sí, sí, al final Malicia ha conseguido poner un poquito más el pie en el acelerador que el Holcim Perrebe y poco a poco le ha ido sacando y yo creo que llegó un momento que ya quedaban unas cuantas millas y ya se veía que era él que se iba a llevar en la etapa y bueno, pues muy merecida para ellos, también muy merecido ese segundo puesto para Perrebe y recordemos también que Perrebe esta etapa valía doble y que Perrebe se llevó la primera parte o sea que en realidad Perrebe ha hecho un primero y un segundo y Malicia un segundo y un primero o sea que muy bien Perrebe seguirá liderando la general seguro después de las dos victorias anteriores pues muy bien Aleix Alber muchísimas gracias por habernos aportado como siempre tus conocimientos en tu planta 18 y si te parece pues nos citamos para dentro de unas semanas para realizar la cuarta etapa entre ITG y Newport y bueno ir siguiendo un poco esta volta al mundo desde Tripulante 18 pues si llama nos vemos dentro de unos días cuando quieras y para que nuestros oyentes nos puedan escuchar estás escuchando Tripulante 18 llevar una buena indumentaria para salir a navegar es fundamental ya sea en verano o en invierno por un tema de comodidad salud y por qué no también de estilo la ropa se ha convertido en uno de los grandes equipamientos de los regatistas y en las grandes regatas se puede ver la evolución de los productos y los materiales sin ir más lejos en The Ocean Race todos los equipos han elegido para ello a la marca noruega Heli Hansen líder mundial en ropa técnica para hablar de ello tenemos en Tripulante 18 a Jordi Marqués que es su responsable de comunicación en España Jordi Marqués bienvenido de nuevo a Tripulante 18 Hola pues mira mucho gusto que me hayáis invitado de nuevo y bueno para explicaros las equipaciones de Heli Hansen en esta The Ocean Race Sí porque bueno marcas de ropa de ropa técnica sobre todo hay muchas no sé ¿por qué crees que tanto la organización de Ocean Race como el resto de equipos han elegido vestir con vosotros? Bueno principalmente porque es el resultado de muchísimo trabajo tanto el equipo de diseño que los ya diríamos en la última década ¿no? han tenido muy claro que vestirse para la náutica tú decías antes en la presentación que tenga que tenga un buen diseño esto es lo principal y sobre todo para los regatistas profesionales que vayan protegidos en en el mar ¿no? entonces ir protegido en el mar en tantas diferentes situaciones que nos podemos encontrar en esta The Ocean Race Cabo Verde Cabo de Buena Esperanza Antártida Cabo de Hornos ahí con el mar a tope y luego con los alíseos ¿no? que te sobra toda la ropa realmente pero bueno sudas mucho y necesitas que 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 este sudor se transfiera fuera y que vayas cómodo es decir reunir todas estas circunstancias en unos productos y que vayas bien con ellos con lo más ligero posible y con unos diseños que además te sientan muy bien pues realmente es lo más difícil y supongo que por eso los equipos ellos también te dirían mucho en esto ¿no? pero por lo que nosotros sabemos es que los equipos van muy cómodos y muy bien protegidos en una vuelta al mundo que no es fácil Sí porque supongo que llevan un amplio abanico de prendas unas más secas otras más técnicas lo mismo lo que decías pues pasar el ecuador pues unas temperaturas de mucho calor que están en la zona del índico pacífico pues temperaturas pues de bajo cero Pues sí a ver llevan diferentes tipos de ropa por un lado por ejemplo el wind whisper ¿no? o el guillot que están equipados con con Heli Hansen llevan la 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 línea AEGIR es una línea que nosotros llamamos de navegación oceánica es una ropa que es un cinco capas atención porque es un para resistir estas temperaturas la humedad estamos hablando de cinco capas cinco capas de tejido en la cual para entendernos en la segunda y en la cuarta hay una membrana que es la Helitec profesional que es la que mantiene seco el cuerpo ¿vale? lo principal aquí es mantener seco el cuerpo y permitir la transpirabilidad es decir que el exceso de humedad cuando hacemos ejercicios pues se vaya afuera de la ropa ¿no? esto es muy importante y lo vemos tanto en en lo que es la chaqueta como en los pantalones en el smoke top ¿no? un pantalón que puede ser un salopete es decir que vamos tapados por delante las piernas ¿vale? esto sería para las etapas más exigentes en en la Antártida y todo esto hecho con materiales reciclados porque realmente lo que lleva de Ocean Race que es nuestro como si dijéramos nuestro banco de pruebas de Fórmula 1 en el mar ¿no? pues este banco de pruebas nos permite comprobar que esta ropa que está hecha ya en un 50% de un material que llamamos Ocean Bound Material que es un material reciclado procedente de los plásticos que van a acabar en las desembocaduras del río y dos millas náuticas por eso le llamamos Ocean Bound Material recogido de las desembocaduras de los ríos y de la costa pues este plástico lo transformamos lo transformamos en hilo de poliéster y se pone en esta en estas equipaciones oceánicas atención sin reducir lo más mínimo las prestaciones técnicas que nos podemos encontrar como estamos hablando en la Antártida o en los alíseos o y que los los equipos vayan muy bien protegidos en todas las circunstancias y el resto es trabajo del equipo de diseño aquí estamos hablando de vela muy profesional es decir que es un número muy limitado de personas pero no sé tendréis vosotros vuestras estadísticas no sé este tipo de trajes este tipo de ropa tiene también salida entre el regatista más amateur que evidentemente no va a la Antártida por ejemplo también tenéis otro tipo de prendas pues intermedias para regatistas pues no sé mediterráneo cantábrico es decir que es una muy buena pregunta porque nosotros sabemos que los regatistas amateurs hay mucho que no se distancian de las dos millas náuticas pero también sabemos que hay regatistas que les gusta ir pues por ejemplo de Barcelona o de Denia o de Alicante a Ibiza o ya Córcega entonces bueno aquí te puedes encontrar el mediterráneo que podemos decir que es un mar mucho más amable bueno bueno en la salida en la salida de Ocean Race algunos sufrieron bastante bueno correcto y yo me acuerdo que iba con la goma con el rip y había momentos que volábamos de lo rápido que iban volábamos y la goma la gomona se despegaba del mar bueno sí podemos encontrarnos en diferentes rangos de situaciones pero claro también tenemos aficionados a la a la náutica en Cantábrico que no tiene nada que ver con el mediterráneo en el Atlántico en por las costas de Galicia etcétera y realmente el mar es mucho más difícil ¿no? teniendo en cuenta este rango y ya pues bueno pues no solo hablamos de España también en Bresa en la Bretaña francesa que nos podemos encontrar pues ya nos encontramos con los que se encuentran los profesionales ¿no? Entonces realmente tenemos unas capas de protección que sería de hecho esta colección Aegir se puede comprar para navegar un aficionado ¿vale? Entonces es lo más recomendable sobre todo en situaciones muy comprometidas sabemos que en el mar nos pueden pasar muchas cosas ya sea primavera verano o otoño ya no digamos en invierno pero luego también podemos tener días como los alisios ¿no? y en los alisios por ejemplo un embajador nuestro como es Tomacovil que tiene el récord mundial de dar la vuelta al mundo en solitario con su con su barco pues en los alisios utiliza un pantalón normal y una chaqueta acolchada como la que llevan muchas personas que no se distancian de dos millas náuticas porque hace calor o simplemente con la lifa ¿no? esta camiseta técnica que recomendamos mucho porque esta camiseta técnica que se llama lifa es de unas fibras de polipropileno me parece que ya andamos por los más de 72 millones de camisetas técnicas de náutica vendida ¿no? ¿qué es lo bueno que tiene el polipropileno y estas camisetas técnicas? pues que y los aficionados a la náutica seguramente que han comprado Heli Hansen lo han visto ¿no? tú estás completamente mojado y en un cuarto de hora toda esta humedad se ha ido entonces esto es una tecnología las fibras lifa muy difíciles de conseguir ¿no? y entonces solo hay cuatro fabricantes en el mundo y uno de ellos fabrica para Heli Hansen y realmente es muy bueno en el mar cuando te está cayendo el mar encima llevar esta camiseta técnica que si hace calor pues fantástico pero si te cae el mar encima llevas encima el smoke top que atención pues tienen los cuellos de goma también las mangas para que no entre el agua por dentro etcétera y ya te limita el acceso del agua y bueno pues en el formato más de aficionado lo puedes encontrar ya con todo todo hecho ¿no? con los codos ya preformados etcétera en el caso profesional nos piden mover muchas cosas ¿no? y esta ya sería otra cosa pero pero desde lo ya te digo un equipamiento si habláramos de una equipación básica sería la camiseta técnica que puede ser manga corta para primavera verano manga larga la lifa y luego ponernos una chaqueta colchada que puede ir bien pues para retener el viento cuando estamos en el en el barco y todo eso y luego ya si estamos en un mar más comprometido tipo cantábrico o tipo como nos encontramos en Alicante o el Atlántico ya vamos con lo que se llama un 3L un 3 capas y bueno si es Antártida ya es un 5 pero pero con un 3L vamos fantástico si no bueno ya para acabar y antes lo comentábamos fuera de micrófono que bueno que vas por la calle en cualquier ciudad de España y ya te encuentras a mucha gente con una chaqueta de Harry Hansen con una sudadera igual no son ropas tan técnicas ni tan deportivas pero ya te encuentras pues que se ha convertido en una marca también lifestyle en una parte de su de su catálogo evidentemente si si de hecho lo vemos en las ciudades y no y como dices no no solo en en capitales náuticas como pueda ser un Santander o un Barcelona o un Valencia o un Alicante sino en Madrid en Sevilla ¿no? no solo en ciudades de más tradición náutica sino también en ciudades como de interior como Madrid como el León como bueno porque Heli Hansen creo que ha sabido resumir en un poco lo que es la montaña y lo que es el mar lo que es el esquí y lo que es el mar ¿no? y esto le ha dado el conocimiento lo que llamamos el know-how pues para proteger a las personas en las montañas y entonces ¿qué pasa? que si al final estás protegido en la montaña o en el mar en estas condiciones pues imagínate en la ciudad ¿no? entonces veo también por ejemplo chaquetas que son 3L que son las que llevaban los equipos de regatas pues en un momento así como en la salida más pues que lo llevan por la ciudad porque evidentemente la chaqueta te protege a nivel con una membrana pues muy bien pero además te permite pues coger la bicicleta andar estar en un aguacero ¿no? o de repente pues nos viene la gota fría que ahora nos vienen muchas gotas frías ¿y qué me pongo? pues me pongo la Helly Hansen que me voy a esquiar me pongo la Helly Hansen que me voy a navegar y al final Helly Hansen te está protegiendo tanto para el frío para las condiciones que te puedes encontrar en la navegación extremas de agua y dices bueno pues ya me cojo la Helly Hansen que me sirve para todo y además es que tiene un diseño que es que realmente es muy bueno ¿no? es como si llevabas casi un un traje no de estos trajes que te sientan como un guante y y esto es muy difícil de conseguir tecnológicamente y a nivel de diseño ¿no? y esto creo que une ambas cosas y si lo pones como resultado pues al final es fácil ¿no? me llevo una Helly Hansen que me voy bien y y voy súper bien equipado y además con un diseño brutal ¿no? es bueno pues muy bien Jordi Marquez responsable de comunicación de Helly Hansen en España muchísimas gracias por habernos atendido y contado tan bien y tantas cosas sobre ropa náutica técnica y hasta lifestyle en este caso ¿no? y del caltálogo que tenéis y bueno hasta la próxima Jordi pues muchísimas gracias también agradecer a todo el mundo que se han fundado un Helly Hansen la confianza seguimos trabajando para ellos seguimos teniendo al Guyot y a los barcos dando la vuelta al mundo dándonos su opinión ¿vale? corrigiendo cosas siempre hay que corregir siempre se puede mejorar y bueno muchas gracias a ti también por invitarnos de nuevo aquí en Tripulante 18 que siempre lo escuchamos porque siempre damos muchas vueltas alrededor de la península y vueltas al mundo y gracias por invitarnos y eso agradecer la confianza y seguiremos investigando tenemos a los navegantes ahí en nuestro banco de pruebas principal que nos dan nos van dando sus opiniones y adelante pues muchas gracias un abrazo por este Jordi a vosotros los deportes náuticos en Tripulante 18 y hasta aquí la edición 129 de Tripulante 18 donde hemos analizado con Aleix Alaber la superetapa de 14.000 millas de The Ocean Race y con Jordi Marqués hemos repasado entre otras cosas las distintas prendas técnicas que han llevado los regatistas en el Océano Sur con las últimas novedades de Harry Hansen nosotros nos vamos hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler